El planeta Marte siempre nos ha fascinado. De hecho, le apodamos el planeta rojo debido a ese característico color, el cual no es más que la oxidación del material más abundante en la superficie marciana. Además, sus características no resultan atractivas e intrigantes, pues Marte es muy parecido a Venus, es muy brillante y se le puede ver fácilmente en el cielo de la noche. Aunque hay mucha discusión sobre quién o quiénes fueron los primeros en descubrirlo, lo que sí sabemos es que lleva ese nombre, o sea Marte, en honor al dios romano de la guerra, ya que su color rojizo sugería el color de la sangre. Pero lo más sorprendente es que cada día suena más fuerte la versión de que nos estamos preparando para colonizar Marte. O sea que nos joderemos otro planeta. Pero, conozcamos un poco más de nuestro amigo rojo. En la actualidad se considera a Marte el más habitable de los planetas a nuestro alcance. Esto lo convierte en el mejor escenario para confirmar la existencia de vida fuera de la Tierra. Supuestamente. Algo que ansían algunos. Y suponen que en Marte podría hallarse la respuesta al enigma de la vida. Tanta expectativa le cargamos al pobre planeta rojo. Que por allá por 1659, Christian Huygens descubrió una extraña característica en la superficie del planeta rojo. Posteriormente fue bautizada como el Sirtis Mayor. Estas manchas generaron todo tipo de especulaciones. Obviamente relacionadas con la idea de que eran estructuras creadas por los marcianos. Por ello, desde entonces la intriga que nos genera el planeta rojo. Ha venido alimentando las más locas teorías. Y no es raro que muchas personas tengan un verdadero miedo a una invasión. Esto es justamente lo que pasó en 1802. Cuando un científico estaba tan convencido de que había vida en Marte. Que deseaba dibujar grandes figuras sobre la nieve. A fin de hacerle señales a los marcianos. Pero los temores ufológicos no quedaron allí. Pues en 1877 un astrónomo creyó ver lo que parecían ser varias líneas. Que se entrecruzaban en aquel paisaje vermello. Y se le ocurrió que eran canales de agua hechos por criaturas inteligentes. Sin embargo, para su decepción y la de todos los que esperaban saludar al marcianaje. Las múltiples ondas enviadas a explorar Marte. No encontraron esos canales. Y por supuesto, tampoco encontraron vida. Lo que sí se encontró gracias a la sonda Mariner 9. Fueron enormes volcanes y extensos cañones. Entre los que se encontraban el famosísimo Monte Olimpo. Nombrado así en honor al hogar de los dioses griegos. Este gran volcán podría medir más de 24 kilómetros. O sea, tres veces más alto que nuestro imponente Monte Éveres. Y con todo esto, aún así no es lo único impresionante que descubrió el Mariner. Ya que también halló evidencia de que alguna vez hubo agua sobre Marte. Lo que alienta la teoría de que hubo. O quizás hay vida. Pero nuestro amigo rojo no está solo en la inmensidad y oscuridad del espacio. Pues lo acompañan dos lunas. A las cuales se bautizaron Phobos. Que significa miedo en griego. Y Deimos. Que significa pánico. Y le hacen honor al nombre de los terroríficos caballos del dios de la guerra romano. Estas lunas están bastante feitas. Pues no tienen la redondez que presenta nuestra luna. Que es mucho más linda. Según los astrónomos, esto se debe a que no existe la gravedad necesaria para darles la forma esférica. Sin embargo, la exploración de este planeta. Primero a través del telescopio. Y luego por medio de naves en órbita y robots en la superficie. Ha mostrado un planeta fascinante. A pesar de tener la mitad del tamaño de la tierra. Este hermano menor de nuestro planeta cuenta con accidentes geográficos colosales. Los mayores del sistema solar. Donde encontramos el volcán más grande que mencionamos antes. Además hay que sumarle también el mayor sistema de cañones. Los valles marineris. Con una profundidad máxima de 7 kilómetros. Y una longitud que recorre un cuarto del ecuador marciano. También encontramos la mayor cuenca de impacto conocida. La llamada Bastitas Borealis. Esta ocupa el 40% de la superficie del planeta. Y la importancia de esta cuenca es que establece una clara diferencia entre ambos hemisferios. Por un lado las denominadas tierras bajas del norte. Y por el otro las tierras altas del sur. Parece un libro de Tolkien. Por culpa de estos accidentes geográficos. Pareciera que el planeta rojo tiene dos caras. Bueno, muy parecido a algunos amigos míos. Pero hablando en serio. Esto es lo que se conoce como dicotomía marciana. Una distinción claramente visible entre el hemisferio norte. El cual forma una depresión del terreno con respecto al nivel 0 marciano. Y que tiene la particularidad de carecer prácticamente de cráteres. Pero noten este detalle. Por el otro lado. O sea, la otra cara. Tenemos bien diferenciado el hemisferio sur. El cual es un terreno más elevado y plagado de cráteres. O sea, nuestro amigo rojo es un planeta de dos caras. Aún se desconoce el motivo por el que Marte tiene esta característica. Ahora bien. La ausencia de cráteres en las tierras bajas. Podría deberse a la presencia en el pasado. De un gran océano que protegió la superficie de los impactos. Esta idea de presencia de agua líquida en el planeta. Podría deducirse también. Por la existencia de cauces secos observados por aquella zona. Aparte, algunos sospechan de que había lagos que rellenaron los cráteres. Como por ejemplo el llamado Cráter Gale. Lugar donde se encuentra el vehículo de estudio rover Curiosity de la NASA. Hasta la fecha, este ha sido sin duda el hallazgo más importante de la exploración robótica marciana. Ya que parece confirmar que en algún tiempo muy lejano. Marte y la Tierra fueron bastante parecidos. Contando ambos con abundante agua líquida en su superficie. Pero sin lugar a dudas, otro de los datos más curiosos e intrigantes sobre los descubrimientos más recientes relativos a Marte. Ha sido la confirmación de que todavía mantiene cierta actividad sísmica. Se ha detectado más de 480 terremotos hasta el momento. Información dada por el sismógrafo a bordo de la plataforma InSight. Esto constituiría una prueba inequívoca de que el planeta rojo aún conserva un corazón palpitante. También se ha constatado que el campo magnético global del planeta es mayor de lo que se esperaba en un tiempo. Esto refuerza la idea de toda esa mayor actividad sísmica. Tales descubrimientos están ayudando a especular con cuál pudo haber sido el proceso que sufrió Marte en el pasado. Que lo llevó de ser un planeta con una atmósfera presumiblemente más densa que la actual. Unas temperaturas más templadas y abundante agua líquida en su superficie. Tornándose en lo que es finalmente hoy. Este planeta frío, seco y árido que vemos actualmente. Hay quienes creen que podríamos ver el futuro de nuestro planeta en esta postal marciana. Marte también nos imita por decirlo así. Pues tiene una órbita elíptica al igual que la Tierra. Por eso la posición y la distancia entre ambos planetas no es siempre la misma. En promedio Marte está a unos 230 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. También se calcula que tarda dos años nuestros en hacer el movimiento de traslación. Y 24 horas con 37 minutos en hacer el movimiento de rotación. Otra similitud con el planeta terrestre es el grado de inclinación de su eje de 25 grados. Contra los 23.4 grados nuestros. Pero el planeta rojo es más pequeño que nuestro planeta azul. Pues tiene un diámetro de 6.780 kilómetros. Casi la mitad que el nuestro. Y se encuentra a 228 millones de kilómetros del Sol. Marte se caracteriza porque tiene estaciones climáticas bien diferenciadas. Casquetes polares, valles, cañones y volcanes. Y es bueno mencionar, por si ya tienes comprado tu pasaje para viajar a Marte, que sus temperaturas son un poquín extremas. Ya que oscila entre los 20 grados, que es bastante agradable, hasta los gélidos 140 grados bajo cero. Esas grandes diferencias de temperatura se deben a que la atmósfera es demasiado ligera como para mantener el calor que recibe del Sol. Ese contraste entre el clima del día y el clima de la noche provoca vientos muy intensos que pueden desencadenar en tormentas de polvo. Pero ojo, no es una tierrita cualquiera que da vueltas por allí y te llena de polvillo la computadora. No, pues, una vez que las tormentas cesaron, pueden pasar meses hasta que todo el polvo se vuelva a asentar. Por lo cual, cuando vayamos a Marte necesitaremos lentes y muchos cubrebocas también allá. Cuando hablamos de la estructura del suelo de Marte, es bueno mencionar que allí abunda el óxido de hierro. Y es un planeta de composición rocosa con una corteza que oscila entre los 10 y los 50 kilómetros de profundidad. Y en esa profundidad hallamos minerales como el silicato y nutrientes como el magnesio, sodio, potasio y cloro. Elementos que son característicos de los suelos terrestres que permiten el crecimiento de las plantas. Interesante detalle, ¿verdad? Pero, como mencionamos al principio, el característico color rojizo se debe al óxido de hierro que abunda en la superficie. Según los resultados de diversas exploraciones, los científicos sostienen que Marte pudo haber tenido un pasado acuoso con antiguas redes fluviales, deltas y lagos. E incluso se sospecha que el planeta pudo haber experimentado grandes inundaciones hace unos 3.500 millones de años. Sí, éramos chiquitos para verlo. De hecho, se corroboró que existe agua en el planeta rojo, pero como la atmósfera es demasiado delgada para que el agua se mantenga en estado líquido, por ello desaparece de sobre la superficie. Y hablando de la atmósfera, dijimos que era delgada y tenue, por lo que no ofrece mucha protección contra los impactos de meteoritos, asteroides o cometas. Y se descubrió que está compuesta en un 90% por dióxido de carbono y en menor medida por nitrógeno y argón. O sea, una atmósfera no muy viable para la vida humana. Los astrónomos descubrieron que al igual que Venus y la Luna, Marte también poseía fases. Se creyó observar que Marte se había encogido en tamaño angular. El astrónomo polaco Johannes Evelius logró observar una fase de Marte en 1645. Pero se cree que no le espera un gran futuro a Marte y a sus colonizadores, ya que los científicos calculan que Phobos, una de sus lunas y su satélite más grande, probablemente se estallará contra el planeta rojo dentro de unos 50 millones de años. Y bueno, no queda otra que disfrutar. El gran debate sobre el pasado de Marte gira en torno a una contradicción. Las evidencias geológicas apuntan a que el planeta rojo tuvo un pasado caliente y húmedo con ríos y lagos. Mientras que los modelos teóricos favorecen un pasado frío y helado con la mayor parte del agua superficial en forma de hielo. Las dos opciones también presentan problemas, porque un clima demasiado caliente y húmedo habría generado un mayor grado de erosión superficial de la que hoy se puede contemplar. Del mismo modo, un Marte muy frío no habría podido tener nunca un océano en el hemisferio norte, y de hecho incluso un clima relativamente frío habría impedido la formación de tsunamis. Aunque se dicen que hay pruebas de que ambos fenómenos existieron. Como viene pasando desde hace mucho tiempo, Marte nos seguirá intrigando. Como le pasó a Camille Flammarion, cuando escribió en 1892 que aquellas líneas extrañas en la superficie marciana, que se asemejaban a canales artificiales, eran la evidencia de que una raza inteligente podría usarlos para redistribuir el agua a través de un mundo marciano agonizante. Además abogó por la existencia de tales habitantes y sugirió que podrían ser más avanzados que los humanos. Hoy sabemos que aquello fue solo una ilusión óptica, pero al parecer estamos más cerca que nunca en el camino a convertir a Marte en nuestro próximo hogar. Bueno, los que puedan pagarle el pasaje a Elon Musk, observado, imaginado y explorado, se acerca finalmente el momento en el que serás visitado por la humanidad, en busca de vida o en busca de un nuevo hogar. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comenta y comparte. Será hasta la próxima y gracias por estar allí. ¡Gracias!